¿Cómo manejar adecuadamente la agenda si eres un líder público? El tiempo es ese activo irrecuperable, ese activo por el que no podemos pagar en los bancos, ese activo que no se le puede dar vuelta atrás. Por eso hay que saberlo administrar y manejar adecuadamente. Más allá de un cúmulo de actividades donde pones la primera piedra, cortas cintas, recorres las calles o tienes reuniones con líderes, tu equipo u otras personas, debes saber que la programación de los tiempos en tu agenda también tiene que tocar con tu propio cuidado. A mí me encanta una ley que se llama la ley de los tres octavos. Ocho horas para el trabajo, ocho horas para la familia, los seres queridos y para el estudio y ocho horas para el descanso. Si tú no descansas bien, si no duermes bien, va a ser muy difícil que puedas ejercer como líder. Si no dedicas tiempo a los tuyos y a ti mismo, va a ser muy difícil que puedas construir nuevas realidades para enriquecer tu trabajo. Sigue esta ley, pero además de esto, planifica muy bien los tiempos psicológicos de los ciudadanos. No es lo mismo tener una reunión con altos niveles de atención un viernes por la tarde que tenerla un lunes en la mañana o de lunes a miércoles. No es lo mismo ni tiene la misma convocatoria un live, un evento o una transmisión que se realiza, por ejemplo, entre miércoles y jueves que aquella que se realiza un lunes o un fin de semana. Los sábados por la tarde son tiempos muertos para casi todos los ciudadanos en todos los ámbitos, salvo que pase algo extraordinario. Los domingos recién el ciudadano se empieza a conectar sobre las 5 o 6 de la tarde dependiendo la pertinencia de lo que quieras decir, comunicar o hacer. Lee muy bien los tiempos de tu comunidad para poder programar adecuadamente tu agenda y lograr con eficiencia el impacto que deseas. Sobre estos hábitos, sobre estas prácticas de liderazgo público, siempre estamos transmitiendo contenidos de valor a través de nuestras redes sociales